Los motores de carros marca Mustang, Porsche y Corvette rugieron durante el Grand Prix Centroamérica Speed and Fun Fest que se desarrolló en el autódromo El Jabalí con motivo del 40 aniversario de la pista salvadoreña. Además de los automóviles, en el evento también hubo lugar para los aviones, que deleitaron a los asistentes con un show aéreo. Entre los pilotos que participaron del evento estuvieron 5 salvadoreños, 9 estadounidenses y 8 guatemaltecos. El gran ganador de la jornada fue el piloto de Guatemala, Carlos Hernández, quien obtuvo el primer lugar con un tiempo de 35 minutos y 55 segundos.